El Espíritu Santo Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, la palabra que nos vivifica, nos alienta, nos comunica su vida. Pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en esta pequeña reflexión esta mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Bueno, unas lecturas muy interesantes que nos han tocado esta mañana, ¿verdad? La primera lectura, una lectura que trabaja con una metáfora, ¿verdad? De una explicación del mal en el mundo y la presencia del mal en el mundo y cuando una persona sin culpa ninguna se ve como acechada por el mal. Tenemos el caso de esta mujer que no podía tener hijos, no podía quedar embarazada y la explicación, ¿verdad? Es una explicación que no hay que entenderla como de manera literal, pero la explicación que nos da el texto es que estaba siendo víctima del acecho de un demonio, ¿verdad? Y los que han leído el libro todavía saben que eventualmente, pues, Dios libra a través de uno de sus ángeles, libra a esta pareja, a esta persona, a esta mujer de este acecho terrible, de este demonio y, pues, la historia termina de forma bonita, ¿verdad? En paz, en libertad, en felicidad. ¿Cómo le sacamos punta a esto hoy para nosotros y nosotras en esta mañana? Creo que quizá lo que podemos aprender es, primero, reconocer que tenemos un parentesco con esta mujer, ¿verdad? Porque algunos de nosotros y nosotras en muchas situaciones de la vida nos sentimos como que acechados por el mal, como que no importa lo que hagamos, algo sale siempre mal y nos sentimos verdaderamente a veces como abandonados de la mano de Dios, ¿verdad? Esta mujer en la lectura de hoy incluso llega a considerar la posibilidad del suicidio así de deprimida, así de triste, así de impotente se sentía frente a la situación que estaba viviendo. Es la compasión por su padre, por evitar dolor a su padre, lo que hace que ella no tome esta decisión drástica para romper con la situación tan dura que vivía. ¿Y cuántos de nuestros oyentes sabe Dios, verdad, alguna situación en su vida donde incluso eso ha sido una opción lo es para muchos de nuestros vecinos, amigos, hermanos, familiares pasa por la mente de vez en cuando sobre todo en momentos de gran tensión y de gran estrés hay personas que piensan que esa es la solución más fácil. Lo hermoso aquí para mí es que es la compasión por su padre la que lleva a ella a pesar de sufrir ella dice yo no voy a convertir esto que ya es una tragedia no lo voy a convertir en una tragedia peor llevando entonces luto a mi padre la compasión le hace ser más juiciosa estaba conectada a pesar de su dolor y de su sufrimiento no se había cerrado en sí misma y creo que eso es un dato importante, ¿verdad? que cuando estamos en sufrimiento y en dolor no nos cerremos sino que hagamos como esta mujer que a pesar de su dolor, de su tragedia no se cerró a lo que podía pasarle a su padre al sufrimiento de su padre si ella tomaba esa decisión drástica y entonces como vemos elige orar, pedir, confiar y efectivamente Dios escucha su oración y la libra para todos nosotros y nosotras reconocer que los momentos duros los momentos de dificultad los momentos de impotencia, de estrés son parte de nuestra vida de nuestra existencia terrenal y que en algunos momentos podemos llegar incluso a la desesperación eso es parte de nuestra realidad humana lo que nuestra fe aporta es la capacidad de poder elegir aún en medio del dolor aún en medio del sufrimiento como hizo esta mujer ella eligió la vida y eligió la fe y eligió poner toda su tragedia en manos de Dios y creo que es una bonita invitación para todos nosotros y nosotras, ¿verdad? en medio de las tempestades emocionales económicas que a veces nos toca vivir y pasamos entonces al evangelio de esta mañana una pregunta de los saduceos y pues varias cositas que decir aquí ¿verdad? la primera es que por siglos esta lectura se ha interpretado como una especie de afirmación antropológica es decir, sobre la naturaleza del ser humano respecto de la vida eterna ¿cómo va a ser la vida al otro lado, verdad? y cuando Jesús dice que los hombres y las mujeres no se casan allá arriba, ¿verdad? o allá abajo, donde sea, en el cielo, ¿verdad? no hay lugar, el cielo no es un lugar geográfico así que no hace sentido hablar de arriba o de abajo pero que en el reino en la vida eterna no se casa la gente y desde luego, pues típicamente, pues uno afirma ¿verdad? se ha afirmado a lo largo del tiempo que de eso se trata pero no se trata de que Jesús esté diciendo nada sobre lo que va a pasar allá se trata más bien de una ruptura con la lógica patriarcal prevaleciente en el tiempo de Jesús y de la cual los saduceos se hacen portavoces el romanticismo del siglo XIX en adelante XX y hasta el día de hoy cuando mira atrás a la antigüedad y ve los matrimonios de la antigüedad pues tiende a ver esos matrimonios como un asunto de enamoramiento, ¿verdad? uno se fascina con una persona y decide entrar en una relación de amor con esa persona y el matrimonio sería como la culminación, ¿verdad? de ese sí que ya se van dando los enamorados pero la realidad es que en tiempos de Jesús el matrimonio era un asunto de una transacción familiar donde los padres de los novios se juntaban y determinaban quién se casaba con quién y cuál era el precio la dote que había que pagar por ese matrimonio si surgía el enamoramiento después pues santo y bueno pero eso no era la práctica en esta sociedad una sociedad muy distinta a la nuestra ¿verdad? a la actual es importante que que sepamos esto porque cuando Jesús digo yo que Jesús rompe la lógica patriarcal de los saduceos lo que está diciendo es ustedes consideran a la mujer como un vehículo para preservar la propiedad del patrimonio familiar se casan con la viuda para que no se pierda la herencia del hermano en otras palabras la mujer era no un fin sino un instrumento ¿verdad? los derechos de la mujer alguna gente ha comentado con cierta razón que esta ley que llamamos del levirato del levir que significa cuñado en hebreo que esta ley del levirato protegía a la mujer porque una viuda en Israel que no tuviera descendencia estaba con toda probabilidad destinada a la indigencia y un matrimonio como este la salvaba de la indigencia ¿verdad? de la pobreza extrema porque le daba un cobijo en la familia de su difunto esposo y aunque tenemos que reconocer que eso es probablemente cierto ¿verdad? que sí que efectivamente había esa protección pues no es eso no obsta para que reconozcamos también que en esa visión la mujer no es otra cosa que una propiedad prácticamente del hombre o de la familia ¿verdad? pero una familia controlada por hombres y Jesús decide sustraerse a esa a esa dinámica y entonces ¿cómo él lo pone? pues lo pone con unos valores diferentes y dice allí no se casan y como digo podemos leer una lectura simplista de este texto nos diría pues eso quiere decir que no hay anillo que no hay ceremonia de boda etcétera etcétera ¿verdad? pero no tiene nada que ver con eso no sabemos si lo hay o lo hay esos son otros 20 pesos como nos gusta decir en la calle ¿verdad? lo que Jesús está diciendo es ese esquema de instrumentar a una persona a un sujeto convertirlo en un mero instrumento eso allí en el reino no sucede el reino no opera bajo esa regla bajo esa dinámica donde una persona puede ser tratada como si fuera una propiedad así que eso es lo más importante de lo que está diciendo el Señor en este evangelio en esta mañana y creo que merece la pena que lo descubramos así porque tristemente ¿verdad? a veces los evangelios se manipulan para justificar unas visiones que no apoyan la valorización ni de la mujer ni de los niños ni de los vulnerables sino de personas que tienen poder o control en una situación determinada y Jesús como digo rompe con esa dinámica y dice no no vas a trasladar esa visión obsesionada con la propiedad con el poder y con manipular a la gente para tus intereses para salvaguardar tus intereses eso no es el reino eso no es el cielo no va por ahí la cosa así que creo que vale la pena ¿verdad? que lo entendamos y lo digamos de esta manera y lo otro es Dios de la vida ¿verdad? ese pasaje también nos habla de que Dios es Dios de vivos y creo que vale la pena recordarlo también porque una pena que a veces con la que vivimos ¿verdad? es con los familiares que ya han partido de este mundo y la tristeza de saber que ya no están aquí entre nosotros de manera física pero la palabra del Señor es clara Dios no es Dios de muertos sino de vivos lo que significa que para Dios todos y todas viven todos y todas viven damos gracias a Dios por esa bendición por esa palabra con el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén